Que lindo es Dios, que lindo es Dios, que precioso es Dios, que Dios está ministrando y estás escuchando estas voces, ya no huele esa vida, los que se salvan huelen a vida, los que se pierden huelen a muerte, tienes que salir de tus poros, ese deseo de ser salvo, ese deseo de tú alcanzar a los perdidos, por lo tanto no retrocedas, nos queda poco tiempo, no te asombre por lo que viene, nos queda poco tiempo, donde muchos lamentablemente van a manifestar olor a muerte, pero otros van a manifestar olor a vida, y Dios viene tratando a través de estos medios, con un impacto muy especial, muy poderoso, y dice la Biblia, en 2 Corintios capítulo 2, dice la Biblia, que algunos van a medrar, escuché esto hermano, van a medrar falsificando la palabra del Señor, yo quiero que usted preste atención, es un tema muy dedicado, van a falsificar la palabra, con la misma palabra, Satanás se va a llevar las almas, como, con la mala interpretación, van a, dice la Biblia, que medra, que van a medrar, o medran, falsificando la palabra de Dios, pero los que se salvan, o sea que el que está perdido, mi amado, yo quiero que usted entienda algo, el que está perdido no le importa que usted se pierda, si está perdido, por eso es que te induce a pecar, por eso es que te induce a difamar, porque el que está difamando no es el que se, no es el que se salva, es el que se pierde, por eso es que te está induciendo a cometer errores, porque no le importa su propia salvación, menos le va a importar la tuya, por lo tanto, mucha gente, dice la Biblia, que medran, falsificando la palabra de Dios, va a utilizar la palabra a su conveniencia, y estoy hablando ahora del punto de los cristianos, y toda la gente que está recibiendo estos videos, no sólo los nuestros, sino de tantos predicadores, si no está como lo dice la Biblia, usted tiene que tener cuidado, porque le puede provocar que usted deje de oler, o dar olor a vida, y comience a dar olor a muerte, por eso la Biblia dice, que nosotros, los que estamos vivos en Cristo, los que damos olor a vida, dice la Biblia, que como de parte de Dios, como de parte de Dios, cuando nosotros utilizamos la Biblia, la utilizamos con sinceridad, la diferencia, la diferencia entre una persona que está viva y está muerta, es que es bien básico, el que está vivo en el espíritu, vive con una vida de sinceridad, de rectitud, no se deja dominar por sus pasiones, no se deja dominar por las tentaciones, no se deja dominar por lo que quiere, o por lo que posee, por lo que Dios le ha entregado, no, el que está vivo resiste cualquier altimaña, cualquier ataque, y le dice al diablo, yo vivo con sinceridad, y voy a continuar dándolo la vida, para que lo que estoy sembrando, pronto, yo lo pueda cosechar, lamentablemente mucha gente ha perdido la sinceridad, le meten cuatro embustes en la cara, como comerse un dulce, mienten en el trabajo, mienten en el gobierno, mienten en la iglesia, a todo el mundo le meten un embuste, como dicen en Puerto Rico, y creemos que hemos engañado al gobierno, creemos que hemos engañado al hombre, y lo que no nos hemos dado cuenta es que estamos dándolo a la muerte, y Dios me dijo, tienes que hablarlo como te lo estoy dando, porque voy a levantar una generación sincera, que hablen mi palabra, que peleen por su casa, que peleen por su alma, una generación que va a brotar, de sus poros, olor a la vida, va a brotar olor a vida, la falta de sinceridad rompe un matrimonio, la falta de sinceridad rompe una amistad, que es lo contrario a sinceridad, hipocresía, hipocresía, maldad, mentira, por lo tanto, el Espíritu Santo va a levantar una generación de vivos, que van a dar olor, olor de misericordia, olor de salvación, olor de milagros, olor de pureza, olor de entrega, olor de ayuno, olor de vigilia, santo, olor de fuego, y yo creo que usted es candidato, candidata, a que por sus poros salga vida, salga vida, de cusparos, salga vida, salga vida, o estás salvo, o estás perdido, estás salvo, o estás perdido, es la noche oportuna, para que tomes una decisión, y digas, yo necesito ser salvo, predicador, acepto a Cristo, me reconcilio en esta noche, quiero dar olor a vida, ¿quién es el primero que dice yo? Hace falta un guerrero, que no tenga miedo, que sea vigilante, que enfrente los retos, y se atreva a desmascarar, toda obra de impiedad, hace falta uno solo, que siga a sus ojos, cuando camine, será dispuesto a todo, y valiente enfrente lo que venga, sin jurar atrás, que se levante, uno que quiera pelear, que se levante, uno que quiera dorar, que se levante, uno firme en la brecha, que saque su espada, y declare guerra, que se levante, uno que quiera pelear, que se levante, uno que quiera dorar, que se levante, uno firme en la brecha, que saque su espada, mira, lo veo, se puso de pie, ha vuelto al alivio, recibió poder, levanta sus hombros, sacudiendo el polvo, volvió a la batalla, recupera todo, mira, lo veo, se puso de pie, corre, corre, avanza, corre, aleluya, levanta sus hombros, correte, Cristo viene, corre, que saluta la cadena, corre, ese guerrero eres tú, eres tú, eres tú, ese guerrero soy tú, soy tú, ese guerrero valiente y al diablo de frente lo enfrenta sin miedo y no le obedeces, ese guerrero eres tú, eres tú, ese guerrero soy tú, soy tú, ese guerrero valiente que el diablo de frente lo enfrenta sin miedo y no le obedece bueno, tendremos a alguien que quiera reconciliarse con el Señor tendremos algún valiente, alguna valiente que quiera aceptar a Cristo, ya tenemos dos vidas para Cristo, Dios te bendiga mi hermano Eliud que está por ahí con nosotros, siervo de Dios Dios te bendiga, mi hermana Ibeli Villalón, otra vida que dice yo quiero a Cristo me informa por acá, Jessica Baez otra vida, me parece que es la cuarta vida o tercera vida, soy cristiana pero necesito un encuentro con Dios wow, o sea que quiero reconciliarte con Dios, me parece que es la cuarta o quinta vida hay un ambiente aquí muy poderoso de salvación, llegó la hora de tomar una decisión, llegó la hora de meterte con Dios llegó la hora de recibir el poder del Espíritu Santo llegó la hora de sacudirte y darte una oportunidad de entender que Dios te está llamando a que tú manifiestes otra vida más por acá, que bendición tremenda alondra, se entrega a Cristo en esta preciosa hora otra vida para el Señor Dios se está salvando vidas en esta preciosa noche hay hambre de Dios no te quedes en esa condición de sentirte muerta muerto América Camarena se reconcilia con el Señor tenemos acá otra vida la vida número 7 a través de canal de bendición también la gente aceptando a Cristo hay un ambiente poderoso en esta noche vamos recibe vida recibe vida wow estoy apartada pero yo sé que regresaré a los caminos del Señor Magali me gustaría que hoy le entregues tu corazón a Cristo que me escribas en el chat por favor yo me reconcilio yo me entrego a Cristo habrá alguien más necesito Magali que tomes esa decisión en esta noche que salgas de muerte a vida que hoy se rompan las cadenas que Dios pudra el yugo a causa de la unción vamos habrá un guerrero una guerrera que se une por favor se une al cuerpo de Cristo llegó el momento de que puedas impartir olor de vida a tu familia manifiesta olor de vida recibiendo a Cristo como único exclusivo salvador habrá alguien que se conecta con nosotros por primera vez posiblemente oígame está ahí como espectador diciendo no voy a una iglesia estoy descarriada estoy descarriado necesito a Cristo necesito volver a dar olor de vida me cansé de estar muerta espiritualmente me cansé de estar muerto me cansé de dar olor de muerte necesito un encuentro con Dios necesito necesito que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida uno que lo ponga vamos corra uno que dice yo quien más quien más dice yo quien más dice yo quien más dice yo aleluya quien más dice yo quien más acepta a Cristo estamos esperando por ti yo te bendiga un saludo a Verónica gloria al Señor que bueno aleluya aquí tenemos otra vida me cansé de estar muerta necesito un encuentro con Dios mi hermana Tania mi hermana Tania te felicito ocho vidas para Cristo hay otra vida aquí que que quieras reconciliarse con Dios que tremendo está esto gente siendo salvada una de las cosas que pierde la persona es el deseo de volver a levantarse mis hermanos cuando Satanás te tumba cuando tú te caes otra vida más Adam Negrón acepta al Señor que bueno gloria al Señor y te sientes ahí compungida compungido fallé pequé me siento muerto espiritualmente no siento a Dios en mi vida siento que si muero mi alma se pierde estás manifestando ese olor de muerte de perdición esa perversión en tu mente constantemente Dios la quiere quitar hoy y como como puede ocurrir ese cambio Villalobo como puede mi mente cambiar dejando que Cristo entre en tu corazón dejando que Cristo establezca vida sobre ti en esta preciosa noche quien más acepta a Cristo tenemos un promedio de ocho vidas aceptando a Cristo en esta preciosa hora vamos alguien que me ayude a clamar necesito guerreros de intercesión clamando clamando en el espíritu reclamando una victoria poverosísima en esta preciosa hora damos gloria al eterno que está rompiendo yugo damos gloria a Dios que está salvando vidas almas están corriendo a los pies de Cristo llegó la temporada que puedas dar olor a vida que puedas dar olor a vida quien más dice yo ya nos vamos quien más dice yo vamos a estar orando por peticiones vamos a estar orando señor por este pueblo en breve vamos a levantar un clamor poderoso creyendo que Dios va a hacer cosas maravillosas gloria al nombre de Jesús llegó la hora llegó el poder llegó la autoridad el Dios de gracia te está llamando no endurezca tu corazón hermanito hermanita que estás acompañándonos necesito tu rodilla tu intercesión Dios se está salvando gracias al pueblo que se une en oración por estas almas que si hoy suena la trompeta que si hoy suena la trompeta puedas ser transformado en cuerpo glorificado es difícil volver a levantarse espero que me entiendas reconozco y acepto que he fallado eso es ya lo estás ya lo estás confesando él te recibe mi hermana Magali él te recibe él perdona tus ofensas él perdona tus pecados recuerda que que Dios no es como nosotros los hombres nosotros los hombres perdonamos pero sacamos en cara nosotros los hombres somos así mi amado tenemos ese defecto que perdonamos a las personas pero le sacamos en cara sus errores pero Dios no no abandona un corazón con Cristo y humillado el que se mete con Dios el que se humilla de corazón Dios le cambia la vida pero tienes 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 que mantenerte fiel después de esa decisión no puedes dejarte caer no puedes estar el lunes en la iglesia y el martes en el mundo no es una decisión perpetua quiero serte fiel hasta la muerte quiero serte fiel no vine a Cristo para un lunes o para un domingo vine sobre la eternidad y vamos a estar en la eternidad porque fuimos llamados a ser salvos así que quiero felicitar amén estas ocho vidas ocho vidas que aceptan a Cristo Dios te bendiga mi hermano Roble Pedro mi hermana Marta Noriega con nosotros de la iglesia Dios te bendiga mucho quien más corra avanza hay llamados tremendos el momento de regresar yo le ruego y le suplico ore por 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 mi por salvación y la de mi familia Hernández wow me siento débil espiritualmente no te dejes caer no te dejes caer mantente fiel no falta tus cultos vete a la iglesia tírate de rodillas llora clama no mira a los hombres estamos en la resta final la iglesia va a ser recogida y estos videos se van a quedar grabados y sabe cuánta gente va a llorar va a estar el grito porque como le han vendido sueños falsos a la gente mi hermano Pedro estábamos hablando de aquí que que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 2 que muchos medran falsificando la palabra de Dios entonces le están vendiendo sueños a la gente y la gente están perdidos no solo en el mundo hay un gran número perdidos en la iglesia porque le están le están brindando y le están vendiendo a un Cristo de tanto amor que Dios no mira los errores que Dios no mira las debilidades tus flaquezas que no es lo que le interese que tú vayas a la iglesia entonces puedes vivir así y la gente están perdidos en la iglesia perdidos no tienen un compromiso con Dios no hay una fidelidad por lo tanto no estoy hablando y no voy a pensar que estoy hablando de la totalidad de la gente es un grupo de personas porque hay otro grupo que está mire mi amado buscando a Dios yo los veo en la iglesia ahora como pastor lo que estoy viendo veo que la gente está buscando a Dios que mucha gente está derramando lágrimas buscando su dirección buscando su cobertura su bendición pero lamentablemente hay un grupo mi amado que está perdido perdido tristemente que si Cristo viene esta noche Dios mío ten misericordia de todos nosotros y por eso estamos haciendo estos videos predicando incansablemente mi amado incansablemente sin detenernos creyéndole a Dios que a través de estos medios Dios va a levantar una generación que manifieste olor del conocimiento de Cristo y que hablemos de Cristo con sinceridad para la salvación de las almas están los que se salvan y están los que se pierden los que se salvan olor de vida evangelista yotin cartagena te estamos esperando aquí en Madison Dios te bendiga mucho llegó la hora de manifestar vida manifestar olor a vida olor a muerte que vas a tomar la mejor parte o la peor parte tienes que sacudirte en el nombre de Jesús tienes que sacudirte dice aquí que yo buscaba a Dios con todo pero desde el principio Él me perseguía para no dejarme ir a la iglesia tú tienes que continuar tienes que continuar sea la posición que sea tienes que continuar y creerle a Dios porque Dios es que te va a defender y va a guardar de tu alma así que alguien más que ya nos estamos despidiendo porque tengo a la chef activada aquí en casa hoy y tiene una unción ahí en la cocina que me tiene loco aquí así que ya ya me voy a despedir de ustedes es un honor poder predicarle el evangelio quiero hacer esta oración mi amado para reconciliación gloria al Señor y queremos por favor que usted tome la decisión ya ya tome la decisión a prisa mi hermana Mica Rivera hoy os dice que está con su esposo mi saludo amén a su esposo a su familia amén que nos está escuchando que privilegio que tenga acá con nosotros recibiendo palabra de Dios estamos hablando de Cristo de sus escrituras y por lo tanto llegó la hora de Dios darnos la victoria así que estamos contentos gozosos porque llegó Cristo y está haciendo cosas grandes y poderosas para gloria de su nombre tome la decisión es ahora no es mañana es ahora quien más dice yo quiero a Cristo me reconcilio felicito a todos los que están dándole la vida felicito a todos los que están de pie a todos los que no faltan un culto se meten con Dios que van a la vigilia que se meten con Dios en ayuno felicito a todos esos guerreros oiga que tienen la espada en la mano y sigan peleando por lo que Dios les ha prometido así que usted no se detenga por nada siga con la espada en la mano mire con esa biblia que es más cortante que una espada de doble filo así que quiero que repitan conmigo esta corta oración los que se reconcilian con el Señor repita conmigo Padre en el nombre de Jesús gracias por tu palabra reconozco que te he fallado te pido perdón por mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado Señor gracias por tu sangre que me limpia de todo pecado soy libre tu espíritu me sella hasta el día de la redención gracias porque solo contigo solo contigo puedo dar olor a vida soy libre amén y amén si has hecho esta oración prepárate bienvenido y bienvenida al cuerpo de la fe vida para Cristo es nuestro anhelo nuestro deseo no es por otra cosa que estamos en vivo con ustedes es porque queremos que usted reciba los beneficios que todos nosotros hemos recibido Cristo Jesús Señor nuestro está llamando y es ahora tiempo de dar olor a vida tiempo de ser salvo tiempo de sacudirte en el espíritu y volverte a Dios ya no hay tiempo para más Cristo viene y hay de los moradores de la tierra Cristo te ama Cristo te quiere salvar y te ha dado una oportunidad para que los chugos y la maldición sobre tu casa se rompan en el nombre de Jesús se despide su amigo y su hermano Giovanni Villalongo directamente desde Madison Wisconsin esperando a mi amado Redentor esperando su pronto regreso el advenimiento se aproxima el sol de justicia el Redentor de las naciones y hay de aquellos que Dios los llamó hicieron caso omiso a su voz un abrazo para todos será hasta la próxima Cristo viene y a Dios sea la gloria